¡Mmm! ¡Qué ricura! ¡Qué sabroso! ¡Qué rico, Nora! Soy muy sabrosa, Nora. Cuando se cansa me dice, ¡Listo! No se más ya enoja, sino que me dice, ¡Se va! Si va, dice, ¡Ya no quiero más! ¡Ya no quiero más, Nora! ¡Mmm! ¡Qué hermoso! ¡Ay, mi gordo! Esa pancia, ¿Vale? Esa panciuta. ¡Ay, esa panciuta! Esa panciuta, ¿Ves? Mira. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué cosa bonita! ¡Ay, ay, ay! ¡Echo! ¡Ay, mi gordito! ¡Linda! ¡Ay, qué belleza! ¡Oh, no señor! ¡No hemos brano, nadie! ¡ salonos cieVa! ¡¡Nos vemos en el próximo video! ¡idet bien sabroso, ha llegado! ¡Lo vemos en el próximo video! Ch temperatura en los sports!